¡Ay, Francisco! Me has tenido toda la tarde esperando tu llamada. Sofía no se me ha despegado en un solo minuto. Tuvo que mandarla a preparar la cena para poder llamarte. ¿Qué dijo? ¿Sospecha algo? No, no. Le cambié la jugada para que no me hiciera preguntas. Isadora, esto me tiene muy nervioso porque Sofía está convencida que tengo otra mujer. Seguramente va a empezar a espiarme y eso es muy riesgoso. Creo que lo mejor será dejar lo nuestro por un tiempo. No, Francisco. Lo que haremos cuando vengas es citarnos en otro lugar para no despertar sospechas con Rodrigo. Él podría preguntar quién viene a verme. Moncheji, ¿sabes lo que significa eso? Seguramente ya no estoy en la mira o estás sospechando. Por supuesto que no. Moncheji, Moncheji, si a tu marido se le ocurre hacerle preguntas al conserje en turno de la noche, estamos perdidos. Ya me adelanté. Ese hombre no trabajará más en este edificio. Pedí su traslado. Así que la posibilidad de que Rodrigo a te cabos queda descartada. Duerme tranquilo, mi amor. Y llámame mañana. Escúchame, por favor. No creo que sea conveniente. Llámame mañana. Si no, yo te llamo. Eso sí sería muy peligroso para ti. Te necesito, Francisco. Por favor, dame gusto. Ok. Urba. Qué necedad. Qué necedad. ¡Sospech! No apetito. ¿Ya está lista la cena? Sí. Bueno, pues, entonces vamos. ¿Qué te dijo? ¿Quién? Ella. Ella. No me niegues que estabas hablando con tu querida. Es que ahora te digo por escuchar mis conversaciones. ¿En qué momento escuchaste que hablaba con una mujer? Entonces, ¿por qué cerraste la puerta? ¿Por qué hablabas en voz baja? ¿Es que no tengo derecho a mi privacidad? No por ser tu marido tienes derecho a violar mi intimidad. ¿O qué quieres? ¿Estaba pegada a mí las 24 horas del día? ¿Quieres confirmar con quién estaba hablando? ¡Hazlo! ¡Ven, hazlo! Eso me demostrará que no soy digno de tu confianza. A mí siendo así, no tiene caso seguir juntos. Esto se está acabando, ¿verdad? Sí, tú lo estás acabando. Con tus alucinaciones, con tus celos infundados. ¿Qué? Francisco, vamos a reunirnos mañana para ver cómo van las aspersiones. Todo está perfecto. Es más, ya estamos por terminar. Para tu tranquilidad, antes de viajar a México, te he órdenes muy claras y precisas. Incluso, trajo un especialista para que hiciera las mezclas. Rodrigo quiere que yo supervise si el sulfato de cobre se está aplicando correctamente. ¿Eso por qué? Porque hay trabajadores sin escrúpulos que reducen las dosis del químico para vendérselo a compradores foray. Y hay que comprobar que ninguno de nuestros empleados haya caído en esa tentación. ¿Están desconfiando de nuestra gente? Se trata de el futuro de las plantaciones de la hacienda y de la seguridad de las familias que viven de ella. Debemos confirmar que todo marche correctamente. Debemos. Debemos. Es mucha gente. Es mi trabajo. Es mi obligación. Yo lo haré. Francisco, yo puedo apoyarte. Quizás tú no tienes la experiencia. No, muy bien. Mis responsabilidades. Aunque tú te empeñes en hacerme quedar como un inepto ante Rodrigo. Voy a hacer una revisión a fondo. Y si encuentro que alguien está haciendo las versiones incorrectamente, lo despido. Pero si encuentro a alguien lucrando con el sulfato de cobre, soy capaz hasta de matarlo. Si hay algo que no soporto en la vida, es a los estafadores. Oye, James, ¿estás supervisando la aplicación del sulfato de cobre a los agaves? Anoche hablé con Francisco, pero él se puse como un poco susceptible cuando yo le dije que me encargue de eso. Él dice, es mi responsabilidad y quiere encargarse. Bueno, pero tú tienes que estar al pendiente, ¿no? Está bien. ¿Es mi hermano? ¿Puedo hablar con él, por favor? Rodrigo, te dejo. Te paso a Sofía. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Me supongo que bien. Rodrigo, créeme que lamento muchísimo la discusión que tuvimos el otro día por teléfono. No te preocupes, ya estoy acostumbrado a tus reclamos. Yo también quiero disculparme por la forma en que te hablé, pero es que estaba muy alterado, ¿eh? Quiero que sepas que no solo somos hermanos de sangre, sino por cariño, por solidaridad. Quiero que sepas que cuentas conmigo como tu hermana. Ah, vaya. Me imagino que hablaste con Daniela. Pero eso no importa. Solo quería que lo supieras y que no hayan rencores entre nosotros. ¿Cómo crees? Somos hermanos. No puede haber rencores, no puede haber reclamos. Ah, ahora que lo estoy pensando bien, sí tengo algo muy importante que reclamarte. ¿Cuál? El día que las señoras Montalvo se fueron a emborrachar a mi departamento, asaltaron mi bar y sin piedad se tomaron la botella de Burdeos de 1966 que me regaló mi abuelo. Yo lo tenía guardado para una ocasión especial. A ver, a ver, espérate. Pero si nadie tomó vino. Ay, mira, no tienes que tratar de cubrir a... Bueno, olvídalo, Isadora me lo dijo. No tiene importancia, de verdad. No, sé que no estás enojado, pero sí me gustaría que lo aclaráramos. Ese día Isadora preparó cocteles. Todas tomamos margaritas de fresa. Es más, luego le dijo a Enriqueta que preparara jarras para no estarla llamando constantemente. Yo estoy segura que tu botella no la descorchó y se adora porque todas tomamos lo mismo. Entonces, no entiendo por qué mintió. Yo tampoco. Vamos, señores, necesitamos terminar las aspersiones hoy mismo. Basilio, ¿cuántas hectáreas faltan por aplicación? No tantas, señor. Mañana por la tarde acabamos. No es mañana. Tenemos que terminar hoy mismo. Pero don Francisco es... Hoy mismo. Sí, gente. Está bien. ¿Qué tal, señor? Basilio. ¿Cómo vamos, Francisco? Javier, aquí haciendo trabajar a esta gente que es bastante perezosa. Hay que arreglarlos como bestias. Hablo con Rodrigo y él insiste en que antes de que protestes debe de saber que él está enterado en que no quieres que interfiera en tu trabajo. Pero son órdenes de Rodrigo de que yo supervise personalmente las aspersiones. Entiendo. y te ofrezco disculpas. Anoche fue algo grosero, pero entiende que el exceso de trabajo me tiene muy estresado. No quiero que pienses que nuestras diferencias en esto las voy a llevar al plano personal. Trabajamos en una misma causa y... debemos estar unidos. De acuerdo, de acuerdo, pero debo ocuparme... de que los trabajadores terminarán el mismo. Ya no hay nada que revisar. ¿O es que no confías en mí? No, no es eso. Bueno, Rodrigo tampoco desconfía de ti, pero él quiere se oscurarse de que ningún trabajador quiere triquetearse el sulfato de cobre. Pero si tú dices que todo está bien, yo... segurísimo. ¿Estás sudando mucho? Es mi organismo, definitivamente no se ha adaptado a este clima. Francisco, estarías mucho mejor en tu oficina climatizada del Japón. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Uy! ¡Otra vez la simpulma de Sofía! ¡Bueno! ¡Bueno! Mire, ella me tiene harta con sus llamadas. ¿Por qué no contesta? ¿Qué es lo que quiere saber? Francisco no ha llegado. ¡Así es que no fastidie más! Vaya. ¿A qué se debe que llegues tan temprano? Bonso, amor, amor, eso es para ti. ¿Para mí? Ajá. ¿Por qué? He cometido errores, me he comportado muy mal contigo y por nada del mundo quiero que pienses que lo nuestro se está acabando. Perdóname. Gracias. Son unas eferitas chinas para calmar el estrés. Se utilizan desde la dinastía Meng. Estas pertenecieron al emperador Chun-Kin. Mira, una representa el yin y la otra representa el yang. Al manipularla generan energía que entran directo a los chakras y produce una relajación profunda. Así que cuando te sientas tensa, úsalas. Contesta, Francisco. Es para ti. ¿Y para mí? Ahora te volviste adivina. ¿Sabes quién está llamando? No es difícil imaginarlo. Es ella. Por favor, Sofía, no empieces. No existe ninguna otra mujer. Ya te lo he dicho. No ha hecho más que llamar y colgar. Contesta. ¿Qué pasa? Si ella no existe, ¿a qué le temes? Bueno, si eso te deja tranquila. No, no, espera. Quiero escuchar. Veremos si de verdad esa mujer no existe. Está bien, Sofía. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? De la Vega. Francisco de la Vega. Hola, Francisco, habla Isadora. ¿Está Sofía por ahí? Sí, está aquí pegada al auricular temiendo que fuera una novia que dice que tengo por ahí escondida. Isadora, tranquilízala, por favor. Aquí está mi novia. Contésale. Que te cuente mis aventuras y mis cosas, por favor, qué ridículo. Hola, Isadora. ¿Qué pasa, Sofía? Estoy algo alterada, no me hagas caso. ¿Por qué no me has hablado? ¿Sabes que a Rodrigo le dio por citarse con la psicóloga después de las ocho de la noche? Ya te imaginarás lo hartante que es esperarlo. Mira, discúlpame, pero en este momento no tengo cabeza para eso. Estaba discutiendo con Francisco. ¿Van muy mal las cosas? Imagínate, esa tipa no deja de molestar. Lo ha estado llamando toda la tarde. Ay, Sofía, deja de imaginarte cosas. ¿Ya ves? Estaba segura de que estaba llamando la amante de Francisco y resulta que soy yo. Estoy completamente convencida que Francisco tiene otra mujer y voy a dar con ella. Francisco, ¿es que no pensabas reportarte? Mancha, estás jugando con fuego. Isadora Céphine. ¿Qué tontería es eso de comunicarte a la hacienda y colgar? Te lo advertí, Francisco. Te dije que me hablaras o si no, yo iba a hacerlo. No tuve tiempo y ahora Sofía está más celosa que nunca con tantas llamadas anónimas. La próxima vez al menos tenga la delicadeza de saludarla. Ah, sí, claro. ¿Quieres que la salude cada 20 minutos? Mira, Francisco, te ahorrarías muchos problemas si te tomaras la molestia de encender tu celular y localizarme. A propósito, ¿de dónde me estás llamando? De la oficina. Y es para decirte algo muy importante. Mancha, hay que dejar este juego por un tiempo. No quiero tener más problemas con mi mujer. ¿Ah, sí? Pues te cuento que las cosas aquí no van muy bien. La botella que descorchaste la otra noche era de un vino muy especial que Rodrigo estaba guardando. Un Bordeaux superior de extraordinaria cosecha. Rodrigo está averiguando quién se lo tomó. Si yo hubiera sabido que era tan importante para él, no te hubiera dejado ni olerlo. ¿Dónde puedo conseguir un igual? Necesito reponérselo. Le diré que apareció en cualquier parte. Ese es un vino bastante difícil de encontrar. Tal vez en una enoteca especializada, pero habrá que importarlo y eso tarda. Lo que no entiendes es por qué se arma tanto escándalo. Monchaje, conténtalo regalándole una caja de Chateau de Pénotier. Francisco, esa botella era de su abuelo. No me digas. Y no quiero escuchar tu cátedra vitividícola. Necesito soluciones. Isadora, esa botella se perdió. No vamos a podernos a llorar sobre la leche derramada. Señor de la Viga, unas muchachas lo buscan allá afuera. Diles que estoy atendiendo a un proveedor y que ahora salgo. Chahi, tengo que colgarme y llegar a unos proveedores. No seas descarado, Francisco. Escuché todo. No tendrás problemas con Sofía, sino conmigo. no permito que te burles de mí. pero en tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado... Gracias.